Hola, soy José Molina y estoy en la Universidad de Bienes Raíces de Happy Group. Hace un par de días hubo un entrenamiento intensivo vía Zoom con Ever Spinoza en el cual les enseñó muchas técnicas para invertir en bienes raíces y una de ellas fue el superarrendamiento. Yo al escuchar esta técnica, yo la puse en práctica. Ni bien supe de qué trataba, al día siguiente me puse a buscar departamentos en anticresis o alquiler, en el cual encontré una muy buena oportunidad y la tomé. Encontré un departamento en anticresis en el cual el dueño me daba la oportunidad de superarquilarlo para poder yo generar ingresos. Así que para tomar esa anticresis me presté de familiares y actualmente ya lo tomé la anticresis y actualmente también ya lo alquilé, ya está todo el contrato y acá tengo también el contrato de superarrendamiento a un inquilino que encontré muy rápido y gracias a esto ya estoy generando ingresos. Muchas gracias.